Buenos días, hoy les vengo a hablar del funcionamiento del geotestil no tejido. Observamos aquí un pequeño talud con una altura de 1.20 metros. Sobre esta parte se ha construido un filtro en piedra, con geotestil no tejido. Aquí podemos ver, aquí está el geotestil, aquí están las piedras, todas las piedras. Y está a todo lo largo, hacia acá. La idea era drenar el agua a través del filtro, pero como podemos ver, el agua está estancada, a pesar de que tiene el geotestil y el filtro en piedra. Entonces vamos a hacer el ensayo de perforar con un clavo, geotestil. Y una vez que lo perforamos, vemos que el agua empieza a fluir. Esto lo hago para demostrar que en suelos arcillosos, como es en este caso, estamos frente a una arcilla de alta plasticidad. Y el geotestil no tejido, se tapona con facilidad. Continuamos perforándolo con el clavo. Y miramos que el agua empieza a evacuar, empieza a irse. Y empieza a fluir. Hasta tanto no perforemos el geotestil, el agua permanece estancada y el filtro no cumple su fusión. Vemos que el agua fluye. De ahí la importancia en otro saber elegir el geotestil dependiendo del tipo de suelo y dependiendo de la necesidad que nos encontremos en cada lugar. ¡Gracias! ¡Gracias!